Aquí en Carlos Paz, al día y es nuestro momento, Sofía. Eso, Marcelo, de relajarnos, pero no tanto, porque tenemos que analizarnos. Sí, 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 sí. Ver las actitudes que tenemos. A cambiar, ¿eh? A aprovechar esto. Oh, hay tantas, Sofía. Así es. No se haga la jirafa, Sofía. No me hago la jirafa. Y yo estoy más para el hipopótamo que para la jirafa. Sí, sí, con todo lo que está pasando. No, no diga eso. Muy bien, Marcelo, vamos con nuestra sección. Vamos con nuestra sección y María Gabriela Pantalone, nuestra coach de vida. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Marce. Hola, Sofía. Hola, gente. ¿Cómo va? Qué bueno que lo tengamos tan presente. El tema de cuál es nuestra resistencia frente al cambio, ¿no? Como en este programa que hablamos de las maneras de resistirnos a la transformación o a lo nuevo. Sí, sí. El hipopótamo, la jirafa, el zorro, la gacela, el bulldog. Era muy divertido, muy divertido. Está bueno porque con los animales uno se acuerda más. Claro, es más fácil de aprenderlo y aplicarlo, ¿no? Tal cual. De reconocerlo. Pero la broncemia de la semana pasada a mí estuvo bueno, ¿eh? Sí. Vos sabés que tuvo un impacto muy interesante porque a muchos estuvo muy bueno porque después me contactaron por privado. Y esto de decir, bueno, yo me encuentro en esta situación y ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con esto? Claro, claro, claro. Si nos vamos tanto al análisis de, bueno, ¿por qué, por qué, por qué? No está mal, para nada. El sobreanálisis, yo siempre hablo de análisis más análisis por el sobreanálisis mismo. Por ahí nos lleva a la parálisis, ¿no? Ah, mirá vos. Análisis más análisis, parálisis. Claro. Es una frase. Hay que activar. Eso es exagerar. Hay que activar. Activar. Es decir, bueno, ¿qué es lo que me genera conflicto en este momento? Bien. ¿Sí? Esa pregunta es otra pregunta poderosa. Hablábamos los otros días de las herramientas que nos colaboran, ¿no? A movilizarnos, a ir hacia, a decir, bueno, ¿cuál es la foto actual? ¿Sí? Que esa es una de las especialidades del coaching, poder ver si la foto actual está distorsionada, está pixelada, porque nuestra mirada sobre esa situación está empañada por o voces externas o por construcciones a través del tiempo y asociaciones. Es decir, pero a ver, a ver, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿qué es lo que me genera conflicto hoy? Y cada vez que quiera ir a hablar del otro, o del país, o de las medidas, o de lo que sea, lo primero que tengo que hacer en ese momento es recordar nuestro dedo acusador y tengo que, con estos tres deditos, volver a mí y decir, ¿qué me sucede a mí? ¿Qué me genera conflicto a mí con respecto a eso? Porque es sobre mí mismo que yo puedo trabajarme, ¿sí? Donde yo puedo encontrar, si no puedo modificar aquello externo, ¿sí? No puedo colaborar para modificarlo en ese momento, pero si puedo transformar la actitud, que parece algo tan trillado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actitud? Es que la actitud se transforma en mi estado psicológico y biológico, porque hay una relación directa entre el cerebro y la mente, que hace que yo pueda tener mi sistema inmunológico fuerte, mis recursos, mis sentidos activos, despiertos, para poder abordar esa situación. Entonces, no es que la actitud, que está tan trilla, esa palabra tan ya vacía, es volver a darle significado, a hacer una limpieza de la palabra, ¿no? Es real, es real. Bueno, Gaby, arranquemos con nuestro tema de hoy, manipulación y toma de decisiones. Me gusta esto. ¡Qué nombre, ¿no? ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Sí, sí, es un tema para millones de programas. Sin embargo, hoy introducir, primero y principal, que esto de manipular viene de mano, yo invento, ¿no? En esto de la mnemotecnia, como hicimos con los animales. Claro. Y las resistencias, es decir, esto de meter mano en, ¿sí? Bien. Meter mano en el proceso. Es decir, proceso de manera inconsciente, es decir, no me doy cuenta, y de manera consciente, ¿sí? Con conocimiento, con plena conciencia. Entonces, cuando hablamos de manipulación inconsciente, por ejemplo, poder identificar cuál es tu moneda, cuál es tu moneda de transacción con la que ejercés poder sobre los otros, ¿sí? Y que obtenés algo a cambio, ¿sí? A ver, ¿cuál es la moneda, la moneda fuerte que yo tengo, ¿sí? ¿Qué hace que yo logre cosas y que obtenga cosas a cambio? O sea, yo doy esto y obtengo a cambio esto otro, ¿no? Es como ese poder especial que lo tiene que descubrir cada uno adentro, ¿no? Claro. Que puede ser poder económico, que puede ser la cantidad de conocimiento, o sea, la fortaleza intelectual, puede ser la belleza, puede ser la seducción, puede ser el victimismo, puede ser la agresión, la manera de manifestarme enojándome y agrediendo, entonces el otro se la chica, ¿sí? Y obtiene lo que quiere, por más que el otro no se lo quiera dar porque, pero se lo doy porque tengo miedo, ¿sí? La victimización. La victimización, pobrecita yo, pobrecito yo, que no tengo, que no puedo, que no me sale, nunca me sale, si lo veíamos antes como resistencia, como modo puerco a spin al aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo poder identificar siempre, antes de saltar a ver el otro, primero poder identificarlo en uno? Porque aparte nos hace más tolerantes, más empáticos, menos controladores cuando podemos identificar porque todos de que nacemos, a veces dicen que antes, durante el proceso de gestación, estamos manipulando inconscientemente a través del llanto, si me dan la teta, si no me dan la teta, si en ese momento me miman, me acurrucan, me pasan de brazo en brazo, de acuerdo al llanto que el bebé emite, por ejemplo, bueno, ya podemos, los que estamos alrededor del bebé, ya podemos darnos cuenta si es por dolor, es por esto, es por... Claro, que nos tomó el tiempo, como normalmente se dice. Nos tomó el tiempo, por ejemplo, respetando todas las líneas nuevas que hay hoy con respecto a hacer a demanda, ¿no? Claro, claro. Y justamente, ahí está el tema, nos transformamos en demandantes, ¿sí? En demandantes de cuando ya hay una etapa en la que ya no necesitamos que nos den, sino de nosotros ponernos en conocimiento de nuestras propias capacidades y víctimas, actitudes y aquello que no está funcionando tan bien para poder desarrollarlo. Y es ahí donde entra la manipulación consciente que se ejerce sobre otros, ¿no? Cuando puedo identificar qué carencias tiene el otro, ¿sí? Y poder, a través de eso, lograr que el otro me dé lo que yo quiero. Entonces, si yo identifico que el otro tiene una carencia de afecto familiar, si yo le brindo esa contención de familia, yo puedo obtener lo que yo quiero de ese otro. Claro. ¿Sí? O sea que la manipulación consciente es, yo planifico y programo una estrategia, ¿sí? Comunicacional y de planificación con objetivos y desarrollo todo un plan, ¿sí? Un plan. Para que eso que yo identifiqué que le falta a esa persona o a ese grupo de personas, ¿sí? En ese tiempo determinado, va a hacer que si yo se las prometo, se las brindo, aún se las prometo y se las brindo, yo obtengo lo que quiero del otro. Claro. Que esto también se utiliza en lo que es marketing y todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente, parece un intercambio. Claro. De beneficio. Hay mucha gente que está buscando, preparado, pensando en qué es lo que se necesita y cómo voy a tratar de conseguir la atención o el dinero de esa persona, ¿no? Totalmente. Yo no sé, Marcia, si pudiste compartir en pantalla, yo porque no lo puedo ver, estoy solamente con la imagen de Skype. Sí, lo estamos viendo. Muy bien, excelente. Justamente ahí hablando de marketing, que es una de las herramientas que se ha desarrollado en los últimos tiempos con un formato, se puede estudiar, se puede hacer, hay muchos que lo hacen de manera natural, ¿sí? La manera de venderse a uno mismo, un profesional, un producto, etcétera. Una de mis primeras formaciones fue la tecnicatura en marketing, o sea, muchos años atrás. Y una de las cosas que me apasionó fue la psicología del consumidor, poder identificar qué es, etcétera, etcétera, lo que vos estás diciendo, Marce. Claro. Y que se puede ver a través de esa imagen que estoy compartiendo en pantalla, que ustedes están compartiendo en pantalla. Sí. Y qué responsabilidad me activó mi sentido de responsabilidad. Es decir, si yo estoy prometiéndole algo a alguien a través de una imagen, de un paquete, de un cartel o de un comunicado en las redes sociales o en una tarjeta personal, o yo le estoy dando a esa persona después lo que le prometí a través de esa imagen, estoy cumpliendo con todo lo que significa la coherencia entre la expresión, a través de un símbolo, una imagen, un aroma, un... Le estoy devolviendo eso que le prometí a través de esa primera interacción cuando el otro dijo sí. Requiere de tanta responsabilidad. Yo le llamo el marketing real y el marketing vacío. Claro. Tengo el cliente, el ocaso, el cliente, el seguidor, el fan, cuando hablamos de terrorismo, hablamos de sectas, hablamos de todo lo que se les ocurra que significa agrupar o lo que hago yo cuando me presento en las redes, por ejemplo, para poder ofrecer mis servicios. ¿Qué responsabilidad que requiere para poder dar todo eso que yo estoy prometiendo a través de mi mensaje, ¿no? Exacto. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos e identificamos que todos manipulamos y tenemos una moneda de transacción, una manera de ejercer poder que nos caracteriza qué cuidado que tenemos que tener, porque eso hace que el otro encaje, encastre y caiga. Claro. ¿Sí? De ahí vienen los psicópatas, los sociópatas... Que son los que más claro tienen esto de manipulación, ¿no es cierto? Porque realmente de manera inconsciente, por eso está dentro de lo que son las enfermedades mentales, que son tratadas porque tienen un patrón de comportamiento, porque no solamente que generan un castillo y lo venden, sino que ellos habitan en ese castillo. Claro, claro, claro. Sino que ellos también habitan en ese castillo. Eso vendría para que pudiéramos ver el alcance de lo que significa la manipulación en general. Sí. Ahora vamos al tema de las tomas de decisiones, como para hacer una introducción de lo que significa un poco la manipulación. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. No, venimos bien, venimos bien. Primero te escuchamos. Primero te escuchamos, después te preguntamos. Perfecto. Después pasamos, lo ponemos de esta forma después, pero va todo siempre de manera casi en simultáneo, porque nuestro cerebro, como está conformado por diferentes partes, Paul McLean presenta el cerebro triuno o triúnico, para que en estas divisiones que hacemos del cerebro, que son odiosas cuando las separamos, pero las necesitamos comprender y por eso las separamos, pero siempre están trabajando todas juntas, como nuestro corazón, nuestros pulmones, la respiración, etc. Entonces, si comprendemos cómo funciona nuestro cerebro, por eso nos requiere de responsabilidad. En la escuela, los docentes, los capacitadores, todos tenemos que aprender cómo funciona nuestro principal ordenador, que es nuestro aparato digestivo y nuestro cerebro, que son los dos sistemas nerviosos centrales. Sistema nervioso central entérico, que es nuestro estómago y nuestros intestinos, y nuestro cerebro, propiamente dicho. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, que reaccionamos y nos sentimos, que tenemos que defendernos o huir, o nos paralizamos si nos sentimos atacados o de alguna manera amenazados a nivel supervivencia. Ahí responde el reptiliano, ¿sí? Responde como si fuese en automático. Necesitas sobrevivir. Es el más antiguo de todos. El más antiguo de todos, ¿verdad? Después viene el límbico o el cerebro emocional, que es el segundo, el segundo en orden de edad, que está a cargo de la gestión de las emociones, ¿sí? Y después viene el neocórtex o córtex frontal, que es el más jovencito, que tenemos solamente los seres humanos, y que es el que está a cargo, atenti, ¿por qué necesitaba hacer esta intro un poco técnica? Porque está a cargo de identificar, seleccionar, procesar, para después poder decidir. ¿Qué pasa cuando voy a decir en una compra que sí, voy a comprar? O cuando empiezo a seguir en las redes a una persona o en algún prócero o algún líder en la historia o algún miembro de la familia o que yo lo empiezo a seguir, lo empiezo a poner, a darle mi propio poder personal a eso, es porque hay algo emocional mío que hace autorreferencia. Después viene el neocórtex, esta parte del cerebro, microsegundos después, a querer justificar esa acción que hice desde el lado emocional. No es al revés, no es que las decisiones son racionales, sino que hay un movimiento, hay una emoción, 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 energía en movimiento, que hace que yo me sienta referenciado y después lo voy a justificar. Claro. Voy a decir, no, lo que pasa es que yo lo puedo pagar en cuotas, no, lo que pasa es que a mí me falta esto. Claro, claro. Y me puse en cambio. Sí, sí, para tranquilizarnos a nosotros mismos. Claro, nosotros con un amigo teníamos la costumbre de contarnos cuál era el gasto innecesario del año. Ah, así es ese balance. Claro, el título era el gasto innecesario del año. Hice el gasto innecesario del año. ¿Qué te compraste? No sé, una play, por decir, una pavada, ¿no? O sea, algo que no necesitabas, pero bueno. No lo usaste al final, con él. Tal cual. Excelente, excelente. Fíjense cómo eso lo hacemos, pero después lo hacemos. Mientras tanto, lo compré. Claro, lo compré, sí, sí, ya lo compré, después lo justifico. Si no tengo dónde justificarlo, está dentro del gasto innecesario del año. Muy bien, entonces ahí nos damos cuenta en este ejercicio, sí, cuando, por ejemplo, doy entrenamientos en empresas, en el área comercial justamente, es decir, qué tipo de relación uno quiere tener con los clientes y con los proveedores. Porque puedo ser un cazador, sí, no está mal, cada uno opta por la forma que quiere, le parece, sí, pero qué tal si nos transformamos en jardineros, sí, donde yo establezco un tipo de vínculo con el cliente y voy a empezar a, en vez de ir y atacar para cazar, sí, o en los clientes internos. Nos hablábamos ayer con un colega que nos acabamos de conocer a través de esto de buscar lo que se llama hoy la empresa ética, o la compañía ética, es decir, que este movimiento, este contexto hoy nos traiga, nos ponga más profundos, nos lleve a hacernos preguntas distintas que nos lleven a decir, bueno, basta de trituradoras, de personas, sino qué tal si nos ponemos un poco más profundos y vemos realmente cuál es el rol del líder. ¿Qué genera? ¿Qué impacto genera? Porque siempre genera un impacto, entonces aprovechemos para tener empresas, equipos y compañías orientadas hacia valores. Tal cual. Ahí es donde viene, por ejemplo, en un líder, ¿cómo toma esas decisiones? ¿Qué está dispuesto a dejar para poder decidir? Y ahí es donde viene el neocórtex. El pensar racionalmente para decir, hey, no, yo tengo ganas de seguir haciendo esto. Bien, pero ¿cuál es el impacto que tiene? Cuando empezamos a hacer ese tipo de preguntas, que son las preguntas poderosas, son las que me permiten realmente la pregunta que viene ahora para que nos hagamos. A ver. ¿Qué mentira me estoy contando? Por ejemplo. Y sin embargo, no puedo tomar las micro decisiones que me lleven para allá porque me estoy contando esa mentira. Claro, 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 claro. Es muy común que hagamos eso. Todo el tiempo lo hacemos porque necesitamos justificar, justificar, perdón, esa emoción. Ese movimiento que hizo que yo tome esa decisión, vamos a decir, creyendo que la estamos haciendo de manera racional. Entonces, fíjense cómo la manipulación está intrínsecamente relacionada a lo que se le llama, que también si ustedes lo quieren googlear, siempre todo lo que yo les propongo, googleen, busquen otros autores, vayan a las fuentes, pregunten, porque es una propuesta que yo les alcanzo desde mi experiencia y desde mi estudio. Una, siempre googleen, cuestionen, busquen su propia definición, la que mejor les resulte para esta próxima vida. Esta próxima vida me refiero a este momento que están transitando ahora. Que fíjense qué bárbaro, hoy nos ponen jaque y nos dice, minuto a minuto, semana a semana, ¿qué decisiones no estoy pudiendo tomar? Esa es otra manera que podemos hacer para poder ver en qué laberinto de manipulación estoy, ¿no? ¿Qué decisiones no estoy pudiendo tomar? Terminamos manipulándonos nosotros mismos. Totalmente. Y buscarle la parte de la manipulación positiva, ¿cómo hago yo para lavarme mi propio cerebro? Estos de los métodos que se utilizaban, y hasta hoy se utiliza para lavar específicamente el cerebro, que en algunos lugares se estilaba lo que eran los electroshocks, se utilizaban diferentes técnicas, y hoy está el bombardeo constante de mensajes, símbolos, etc., que hacen que muchas cosas se naturalicen y se transformen en convenientes, en saludables, en beneficiosas. Y en necesarios para vivir. En necesarios para vivir, y otras que quizás son saludables, convenientes, etc., a través de esos mensajes de cómo funciona todo esto, los empiezo, como se le llaman en algunos textos, a demonizar, a transformar en no convenientes. Entonces, ¡guau! Es verdad, es verdad. Entonces, acá lo traigo a Bauman, a Zygmunt Bauman, ese austríaco que casi siempre lo menciono, cuando habla del tratado de la modernidad líquida. Se los recomiendo, es súper finito, si quieren me contactan por las redes, en Instagram o en Facebook, yo se los comparto, es un tratado muy cortito, sobre la modernidad líquida. Él hablaba, que habla, porque creo que es súper atemporal, falleció hace muy poquito, ya con noventa y pico de años. Es decir, que él tuvo la posibilidad de ver, de ser testigo y analizar como sociólogo, durante todos los momentos más trascendentales de los inventos tecnológicos relacionados a los medios de comunicación, cuál fue el impacto que tuvo y cómo eso modificó las creencias y los valores de cada generación. La imprenta, la radio, la televisión, la internet, la cantidad de canales, el celular, etc. Y fíjense cómo él dijo, qué importante para ir cerrando. Uno de los flagelos más grandes es ser tiranos del tiempo. Es decir, que no nos hagamos tiempo para que lo que Gaby está proponiendo, lo voy a investigar y voy a armar mi propia idea, mi propio criterio. Porque no tengo tiempo. Entonces, como no tengo tiempo, copio y pego. Tomo lo que dice Gaby como verdad absoluta. ¿Por qué me cae bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me siento identificado? Entonces me da las cosas masticadas y me las da en la boca como un pájaro a su pichoncito. Entonces, hoy mi mensaje es ante la manipulación y la toma de decisión. Date el tiempo. Forma tu propio criterio. Cuestiónate. Si no lo estás pudiendo hacer, cuestionate. Cuestiónate, transformate un poco en hereje. Claro, es verdad. En hereje bien dicho, ¿no? Claro, claro, claro. Con el sentido de decir, date el tiempo para preguntarte, ¿y si podría ser de otra manera? ¿De qué otras alternativas podemos hablar y conversar? Aparte de blanco o negro, de arriba o abajo, de azul o rojo. Y podemos seguir hablando, ¿no? Así es. Es decir, ¿qué otras alternativas puede haber? ¿Con cuál de estas voy a empezar a conectar, resonar, conectar, que me conduzcan a eso que quiero crear ahora? Y este es un momento maravilloso para hacerse ese tipo de preguntas. Es verdad. Hacernos el tiempo. Y si no lo estamos pudiendo hacer, pedir colaboración. Pedir que nos acompañen. No dejarlo pasar, no nos enfriemos. Aprovechemos ahora. ¿Sí? Difícil para algunos que somos muy atropellados. Bueno, nosotros que somos muy atropellados. Somos muy atropellados. Sí, sí, sí. Somos tres. Pero sí, impulsivos. ¿Veo algo lindo? Impulsivo sería. Impulsivo, exacto. Impulsivo. Esa es la palabra corta. Somos muy impulsivos. ¿Qué otra opción? Voy por esta, chao. Y si no, me doy contra la pared. A la pared y allá vamos. Pero bueno, está bueno. Hay que hacerlo. Muy bien, Gaby. Gracias. Gracias, Gaby. Por favor, les agradezco por la oportunidad siempre de poder compartir esto. Y bueno, de alguna manera facilitar más los procesos de las personas que nos escuchan. Un placer. Un placer como siempre. Gracias, Gaby. Y bueno, ahí nos vemos la semana que viene. Cuídate, Gaby. Bueno, ojalá. Gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Un beso grande. Que andés bien. Chao, chao. Qué tema, ¿no? Ah, preguntarse. Qué tema, ¿no? Analizarse a sí mismo, ¿no? Y decir, me estoy mintiendo. En todo. O sea, hablamos mucho. En las relaciones se da mucho, ¿vio? Exacto. Que uno se miente. Se miente, ¿no? Bueno, no, está todo bien. Pero si lo hemos hecho, lo dijimos a la vez, ¿no? No, no me hizo nada, no pasa nada. Es un amigo. Está todo bien. No, ya está. Ya está. Va a cambiar. Es otro. Son cosas, ¿no? Muy bien. Nos dejamos, nos vamos a pensar. Nos quedamos pensando ahora, ¿eh? Nos quedamos pensando porque vamos a una pausa. Usted está bien del otro lado a ver qué opina. Ahí venimos. Gracias.